Ese combo es el que tenemos que aprovechar para golpear a Zila. Y hola amigos de YouTube, aquí de nuevo su gran amigo Blood Angel en un video más de Proyecto Kaiju en este caso. Amigos míos, hace tiempo les pregunté en la comunidad si querían que trajera este gran y espectacular juego de peleas de Kaiju's y efectivamente tuvo una gran respuesta. Por desgracia y por bien no he podido llegar a traerlo al menos hasta día de hoy. Estoy un poco nervioso. ¡Oh miren eso! Un Kaiju extremadamente customizado. Será excesivamente poderoso posiblemente. ¿Que nos va a destruir? Sí, es lo más probable. Pero bueno, somos un nivel 23, ahora sí que no somos novatos en esto de las peleas. Así que vamos a intentarlo, vamos para allá amigos míos. ¡Oh Dios mío! Es nivel 138, ¿qué más podías esperar? Ok, vamos a ver cuánta pelea podemos hacerle a este Godzilla amigos. Esto se ve mal, definitivamente. Parece ser que tenemos diferentes tipos de pelea. Vamos a ver una batalla de solos. Muy bien, vamos a coger a Godzilla del 2000 contra un Kong amigos míos. ¡Fights! ¡Uy! Interesante lugar, ¿eh? Está muy chiquito. ¡Eh, tranquilo viejo! Ok, parece ser que sí podemos salir de ahí. ¡Maldición! ¡No, esto no! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Cuánto poder, Kong! Vamos a agarrar nuestro amigo Kong. ¡Perfecto! ¡En tu cara! ¡Buen progreso de daño! Estamos prácticamente iguales, dije prácticamente. ¡Gear la troya! ¡Ah! ¡Dios mío! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Buen daño! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con calma amigos. Tenemos ventaja contra un nivel 114 por alguna extraña casualidad del destino. ¡Uy! ¡Dios mío, amigo, por favor! Estamos rotos. Hemos ganado un cofre. Muy bien, nos enfrentamos a Mecha Godzilla del 2021. Es el mismo jugador. ¿Tengo miedo? ¿Por qué? Es un nivel extremadamente alto este tipo, por el cual realmente sabe jugar. ¿Sabes? Realmente sabe jugar. Ah, sabía, sí, efectivamente. ¡Dios! Nah, estoy roto. Está tan fuerte que literal ando bugueadísimo, amigos. Muy bien, ahora sí podemos conectarle algunos golpes. Efectivamente, muy bien. 820, 689. Nada mal, aunque sinceramente... Muy bien, ahí podemos darle. ¡No! Parece ser que no. Vamos a hacer nuestra habilidad especial. ¡Uy! ¡Dios mío, amigos! ¿Cuánto igualamos este combate, eh? Esa ulti sí estaba extremadamente puerca. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! No, no dejamos a nada. ¡Qué triste! Ah, bueno. Listo. Sila es muy débil. Eso sí. Pero tiene habilidades interesantes. Vamos con calma, amigos. Vamos con calma. Ese combo es el que tenemos que aprovechar para golpear a Sila. Ah, bueno, le gané. Morimos los dos, pero eso es lo que hay. Hemos ganado otro cofre. Vamos a agarrarlo. Bien. Lo hemos agarrado. Hacemos un combo interesante. No, no fue suficiente. Agarramos. Bien. Agarramos súper bien. Hacemos un combo. Bien, 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 bien. ¿Podemos remontar esto? No lo creo. Bien. Esquivamos ahí súper bien. ¡Uy! ¿Eso te lastimó, Sila? Oh, Dios mío. Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar, vamos a esperar. No, me hubiera bloqueado. Bueno. Vamos a esperar, amigos. Tenemos prácticamente la misma. La misma, eh. Se acabó. Ah, exploté. Bien contra Siren Head. Ah. No sé sus habilidades, definitivamente. Lo agarramos. Vamos a alejarnos un poco, amigos. Vamos a alejarnos de esto. Ah, nos va a tirar. Bien, ahí está súper bien. Podemos tirar a Siren Head. Uno. Dos. No. Ah, Dios. Ok. Tenemos un problema. Un detallazo, amigos. ¡Oh, y le ganamos por nada! Dios, 43 de vida. Tenemos un buen combazo aquí, amigos. Uy, casi, eh. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh, Dios mío! Cuánta epicidad, eh. ¡Ay! Vamos a agarrar esto. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dañamos lo suficiente. Perfecto. ¡Oh! Parece ser que nuestro amigo se fue a FK. Por alguna extraña razón. Creo, eh. Ok, ya. Ya está con nosotros. Le quitamos bastante, eh. Eso sí, he de decir. Vamos con cuidado. Uy. Tranquilo, viejo. Muy bien, muy bien, muy bien. Calma, calma. Puede ser bugueado. Bien, 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 bien. Vamos con calma, amigos. ¡Pum! 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 Toma eso. Otro loot más. Dios mío, estaba muy concentrado, compañeros. Realmente no pensé que iba a ganar esto. Muy bien, compañeros. Con el botín que acabamos de conseguir que fueron cuatro cajas. Vamos a abrirlas, ¿vale? A ver qué nos salieron. Ok. Nos acaba de salir el Showa de Haigan. O sea, el Showa Gaigan. Y el Kong de Godzilla vs. Kong, amigos míos. ¡Wow! A ver, vamos a desbloquear más. Vamos a abrir más. Vamos a ver qué desbloqueamos. Ok, un Titanus Godzilla Berry. Que no tengo el Titanus Godzilla en este caso. Vamos a abrir otra más. Ok, G-Sales. 40 G-Sales. 5 G-Sales. Perfecto. Vamos a abrir otra más. ¡Qué destruye a Magma! Siren Head Flesh. Y un Noche de Silla, amigos míos. ¡Wow! Realmente me encantó bastante este botín. A pesar de que todavía no tenemos a Destroya. Vamos a cerrar esto. Y vamos a ver nuestros personajes. Miren, efectivamente. ¡Ah! Miren, efectivamente parece ser que todavía no hemos desbloqueado a Kong. Me parece ser que más bien era un traje, ¿vale? 5300. Tenemos 1390. Aún nos falta más. Pero, afortunadamente ya desbloqueamos al Gigan de Showa, amigos míos. Vamos a ver la skin aquí. Pieles. Miren, afortunadamente hemos tenido más. Tengo la de Otoño. Tengo igualmente por aquí en Silla más pieles. Tengo la de Tierra. Ajá. Y la de Noche, que creo que es la que más me ha encantado hasta ahora, amigos. Ahora sí que estamos desbloqueando todo poco a poco. Vamos a seleccionar así la de Noche. Y parece ser que tenemos otra piel de Siren Head. Oh, Siren Head Flesh, amigos míos. Me parece que es la única de Siren Head que tengo. Sí, efectivamente. Vamos a igual a ponerla. ¡Qué god! Así que, amigos míos. Espero les haya gustado mucho este pequeño video sobre Proyecto Kaiju. Recuerden comentar y suscribirse. Y si veo que hay bastante apoyo respectivo a este gran juego. Próximamente saldrá en próximos videos los próximos Kaiju que tengo desbloqueados por ahí. Claro que sí. Así que, amigos míos. Nos veremos en otro video. Aquí fue su gran amigo Blue D'Angela. Hasta la próxima.